¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí estamos comenzando con un nuevo programa de Noveno Chaker a través de la pantalla de Taze Sports y como siempre juntos vamos a estar repasando lo mejor de la semana en materia de polo y mientras vemos algunas de las imágenes de lo que fue la última emisión de Noveno Chaker donde cubrimos este magnífico evento que es San Moritz, este magnífico lugar top of the world, uno de los mejores centros de esquí del mundo y que anualmente recibe algunos de los mejores centros de esquí del mundo. Los mejores equipos y jugadores del planeta. En este caso, por supuesto, que después de la pandemia, el 2021 no hubo actividad. Llegó el momento de la reanudación de este magnífico torneo, no solamente por el nivel de juego, recordemos que se juega 4 contra 4, pero lo inusual es que se juega sobre la cancha, especialmente montada sobre el lago San Moritz. Exactamente lo que están escuchando, el lago congelado que permite que se arme este mega evento por el frío, por la congelación de este lago y por eso anualmente los caballos que llegan a esta ciudad. Que se promociona como un destino con más de 360 días al año con sol, precisamente por la altura que tiene esta zona y un lugar de ensueño como es San Moritz. Que anualmente tiene una gran cantidad de eventos, entre ellos el polo y como vemos el público a lo largo de la actividad que hay desde el jueves, viernes, sábado y domingo con la gran final. Precisamente esto fue en el último fin de semana de enero y ya nosotros en este programa de Noveno Chaker, ya en febrero, tenemos las imágenes en exclusiva para disfrutar juntos. Señoras y señores, todo listo y preparado porque hoy tendremos lo mejor de San Moritz, esta edición número 37 del Snow Polo World Cup San Moritz 2022, con los equipos que llegaron a la final de este torneo de 16 goles de cárnicap. Por eso, ¡bienvenidos! Comenzamos con el programa del día de hoy. Señoras y señores, ahora sí, la cancha de San Moritz lista y preparado, como les decía en la presentación del programa. El lago San Moritz congelado, con los dos equipos en el campo de juego. De un lado, el equipo de Azerbaiyán, con Ekin Yamalí, Raúl Laplacet, Adrián Laplacet y Tito Gaudenzi. Ellos de un lado del equipo. Enfrente, también, la formación de La Prairie, lista para salir al campo de juego, con un equipo muy interesante, porque tenía a Aristide Fassionato, a Dylan Bacón, a Robert Strom, jugador francés, y a Max Charlton. Como vemos, en el análisis de los equipos, en la previa, dos jugadores argentinos participando de este partido. Y seguramente serán quienes marcarán la diferencia. El partido que, como vemos, Azerbaiyán, ya en el último cuarto, en el cuarto cháquer, en los últimos instantes del partido, que iba ganando por 4 a 2 y medio frente al equipo de La Prairie. Y Raúl Laplacet, que ya a esta altura se iba convirtiendo en una de las figuras de este encuentro. Como vemos, el público que se acercó para disfrutar de esta gran final. Mucho público alrededor. Imagínense que están sobre, frente de la cámara, del otro lado de donde está ubicada la cámara, las grandes tribunas con el público y también el sector de sponsors. Pero, como vemos, también el público se sumaba detrás de los mimbres para poder ver un poco de este partido. Aquí vemos la reiteración. Adrián Laplacet abriéndole el camino. Raúl y que aparecía por detrás y sellaba esta nueva jugada del equipo de Azerbaiyán. Como hemos visto en uno de los programas pasados, que tuvimos las imágenes de la Copa Jugada en Aspen, que todos los años, en el mes de diciembre, Aspen recibe a algunos de los mejores jugadores argentinos para participar del tradicional torneo que se juega en esa magnífica ciudad de nieve de Estados Unidos. San Moritz, sin duda, es el gran destino para los amantes de la nieve. Y en este caso, en Europa, allá por el año 1985, nacía precisamente en este lugar el deporte de snow polo. Hoy, por supuesto, muy conocido, no solamente aquí en Argentina, en los principales centros de esquí como Chapelco, Cerro Vallo, también en Cerro Castor, en Ushuaia, se han realizado una gran cantidad de exhibiciones y torneos de snow polo, pero el primero, allá por 1985, fue precisamente el que estamos viendo. Claro, no tenía la misma magnitud, no tenía el mismo tamaño, pero sabemos que es un torneo que anualmente recibe a una gran cantidad de público que están, por supuesto, pasando sus vacaciones de invierno en este magnífico destino. Como vemos allá en la zona de atrás, los palenques y los caballos que necesitan llegar unos días antes para la aclimatación. Y, por supuesto, lo más importante son sus herraduras, ¿no?, para poder jugar sobre este hielo congelado y también la nieve que está esparcida a lo largo del campo de juego. Años anteriores en San Moritz, días antes de la realización de este tradicional torneo de polo, hasta autos de Fórmula 1 han hecho una demostración en este lugar y también una carrera del White Tour, estamos hablando de carreras de caballos, que también se juega, se corren, ¿no?, precisamente en este exclusivo destino invernal. Aliza Moritz, que como les decía, este gran evento de polo, que no es solamente esta final que estamos viendo, cuando vemos al jugador número 4 del equipo de la Prairie con la posibilidad de convertir un nuevo tanto, sin embargo, esa bocha que no llegaba a pasar por el medio de los mimbres. Y como están creciendo estas nuevas modalidades del deporte, en este caso el snow polo, también en los próximos programas tendremos la actividad y las imágenes del beach polo, que se jugó en Pinamar y en Costa Esmeralda. Y, por supuesto, ustedes ya saben, como siempre, todos los martes aquí en Buenos Aires, la liga de Fórmula Polo, que es polo de arena, ¿no?, en una pista hípica que 3 contra 3 juegan a este deporte que sigue creciendo. Y decíamos que toda la variedad del polo siempre es buena, porque esto significa que el polo, el mundo de los caballos sigue creciendo y ganando cada día más adeptos, ¿no?, de un deporte que permite el contacto, el binomio perfecto entre el jinete y el caballo, y lo más importante, que se juega al aire libre y, en este caso, bajo cero también, con unas temperaturas realmente extremas, por decirlo de alguna forma. Y qué mejor que la gente que se acerca para esquiar durante un fin de semana o tal vez las vacaciones de invierno europeas en este exclusivo destino puedan también acercarse a este deporte que es el polo y que sigue creciendo. Y lo más importante, al menos para nosotros, sabemos que nos ven en toda Latinoamérica a través de la transmisión de Taze Sports Internacional y, por supuesto, también en distintas partes del mundo, a través de las plataformas digitales, pero sabemos que siempre detrás del polo hay jugadores argentinos, peticeros argentinos, herreros veterinarios argentinos que siguen trabajando y exportando este modelo de deporte que tan desarrollado tenemos en nuestra región. Último minuto de juego. 6 para el equipo de Azerbaiyán, 2 y medio para el equipo de Clínic Prairie, y estamos viendo ya los últimos instantes de este encuentro. Ahí el partido que se demoraba un poco, pero los árbitros decían que continúe el show porque se venía la premiación. Y claro, los jugadores, porque están activos, pero imagínense que para el público que está alrededor, si bien están todos muy abrigados, como en cualquier destino invernal y sobre todo con esta nieve, es muy importante que, por supuesto, continúe la actividad porque una vez que finalizaba el partido venía la entrega de premios y también muchas sorpresas más. Es importante contar también la temperatura en estos últimos días que hubo en una muy buena temporada que se está llevando a cabo en Suiza y estamos hablando de temperaturas de menos 8 grados, menos 17. Eso es para que se den una idea del frío, que si bien, por supuesto, es distinto por la falta de humedad en aquella altura, se hace sentir, claro. Y qué mejor que estar al sol tomando algo y disfrutando de este magnífico nivel de polo que estamos viendo porque ustedes seguramente que siguen nuestro programa constantemente verán el gran campo de juego armado para este torneo cuando precisamente el encuentro estaba llegando a su final. Felicitaciones a los campeones, felicitaciones al equipo de Azerbaiyán que de esta manera se quedaba con esta nueva edición del Polo de San Moritz y con estos grandes jugadores como son Adrián y Raúli Laplacet y también Elsin Jamali y Tito Gaudensi se quedaron con el triunfo y de esta manera celebraron. Felicitaciones no solamente a los jugadores, a todos los de la final, a todos los equipos que participaron, las cuatro formaciones que estuvieron participando del torneo desde el jueves hasta el último domingo de enero y por supuesto a la organización de Snow Polo World Cup San Moritz, esta edición número 37. Gracias como siempre por Online TV también y a Polo Hub que realizaron la cobertura de este gran torneo. Aquí vemos la progresión de los Chakers, de los cuatro Chakers jugados y el triunfo de la formación de Azerbaiyán que terminó subiendo al podio celebrando y nosotros de esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. No sin antes despedirnos y decirles que nos sigan a través de las redes sociales, a través de Polo Hub para estar atentos a todas las novedades del mundo del Polo. Qué lugar, ¿no? Qué magnífico lugar como estamos viendo San Moritz que en el último fin de semana de enero y también precisamente los últimos días tuvo a este gran evento. Aquí vemos los highlights, lo mejor del partido de este equipo de Azerbaiyán que se quedó finalmente con el triunfo. Como veíamos, Adrián Laplacet convirtiendo este tanto, tras el throwing, la jugada por la derecha, una buena jugada arma entre los dos jugadores argentinos y el toque corto de Tito Gaudensi que también colaboraba y convertía un nuevo tanto. El backhander que encontraba por allí y a toda velocidad se venía y el cogote de revés para convertir el tanto Raul y Laplacet. Una muy buena jugada para quedarse con este triunfo. Los mejores goles de esta gran final que tuvo al equipo de Azerbaiyán, Land of Fire, tierra de fuego en lo alto de este magnífico destino que es San Moritz. Momento de hacer una pausa y en instantes continuamos con más Noveno Chacker. Ya volvemos. ¿Qué se necesita para ser un líder? Algunos dirán años de experiencia o coraje para guiar a los que te siguen por los caminos más arriesgados. Rami La Dolfina Todos soñamos con dejar un legado. El de Jeep arrancó hace 80 años y el mío hace 45. Y hace 9 que somos parte de una misma historia. Mi aventura empezó imaginando lo que quería. Tener un equipo, ganar un torneo, ver la cancha llena y el público alentando. Todo esto que imaginé se multiplicó. Mi legado se convirtió en la aventura de toda una familia. Calidad y distribución en la fabricación de culturas y accesorios para polos. Envíos al interior y exterior. Miguel Acuña, Sadlery. El deיחis al exterior. Gracias por ver el video. 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 Bueno, Fernando Padre, una linda experiencia acá en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, impresionante, no lo puedo creer, estoy a 10 cuadras de acá y la verdad que jugar al polo aquí, a dos minutos de casa, es un placer. La arena bárbara, todo bárbaro. Una experiencia única. En esta oportunidad ganó el hijo. Es un placer porque obviamente el mejor polo del mundo. En la arena estamos un poco más acostumbrados porque en Canadá con el clima que hay, se juega mucho arena como esta, le llaman una arena abierta y también se juega una arena cerrada, totalmente cerrada porque hace un frío de morirse. Con lo cual hay bastante polo de arena allá. Pero no, pero este show, este setup como está acá, la verdad, un placer. Allá jugamos solo con los polos, los osos polares nada más. Bueno, ¿vos es la primera vez en la arena? No, yo juego en la arena mucho en Canadá, pero la primera vez que juego acá en la arena y encima es la primera vez que juego de noche en la arena. Claro. Entonces, también muy, muy único. Y entonces, la verdad, soy perfecto, la dulce de 10, los sponsors también muy buenos con todo, entonces, los caballos, todo muy bueno. Bueno, ahora después a disfrutar de un rico asado. Sí, por supuesto, ahora viene el festejo y, bueno, muy buena camaradería con los chicos, todos jugaron bárbaros. Muy buena onda, eso es lo bueno de esto, de que es independientemente de ganar o perder, la verdad que la pasamos bárbaros, nos divertimos todos y eso es lo que cuesta, ¿no? Bueno, los esperamos para la Copa del Mundo, entonces. Así es, exacto, acá no paramos más ahora. Ahí volvemos. Gracias, chicos. Chao, gracias. Continuamos acá en Fórmula Polo en esta oportunidad con el equipo ganador. Bueno, Santiago, nuevamente de España, ¿volviste a jugar en Fórmula Polo? Sí, señor. Segunda vez, muy bien, muy divertido. La verdad, fantástico. Gran partido, vivimos mucho ida y vuelta. Sí, muy igualado, ha sido muy reñido. La verdad, divertidísimo, sí, sí, muy bien. ¿En España también jugás en arena? En arena todavía no. Esperamos que venga a España porque la verdad es que es súper divertido y salen partidos muy buenos. O sea, que esperamos que Fórmula Polo lo implante en España pronto. Bueno, y después, obviamente, a disfrutar de un rico asado y el afterpolo. Esto, por supuesto. Ahora a cenar y a disfrutar. Bueno, Juan, vos, sí, primera vez en arena. Sí, primera vez. ¿Y cómo te sentiste? No, la verdad es bastante parecido. Lo único que cambia la pelota, pero muy divertido. ¿En el tema de los caballos cómo lo notaste? ¿Diferente o lo ves más o menos igual? Es parecido, muy parecido. ¿Por ahí se cansaron un poco más? No, 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 pues es más corto, no. Bueno, y también vas a, imagino que vas a volver y después a disfrutar del afterpolo. Sí, obvio. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Continuamos acá en Fórmula Polo en esta oportunidad con ese Kiel y Santiago, ese bueno, aboyate, sos cara conocida acá en Fórmula Polo. Bueno, sí, muy contento de estar acá, de volver, de poder haber jugado de vuelta con Santi dentro de una cancha y de verlo después de tanto tiempo. Y bueno, fue un partido medio internacional porque había gente de Canadá, de España. Y bueno, en realidad, nada, un juego con amigos que nos divertimos. O sea, no nos fue todo bien porque salimos con un gol abajo, pero bueno, fue bueno venir y cortar la semana como hacemos siempre, de vuelta. Está bueno que quede acá en medio de la ciudad de Buenos Aires y después, obviamente, disfrutar de un afterpolo. Exacto, ahora nos espera una comidita, así que estamos contentos con eso también. Y no, es muy cómodo, la verdad que uno, no sé, queda cerca de la gente que vive en provincia, de capital, queda justo en el medio, así que el acceso es impecable. Tenés estacionamiento para dejar el auto. Nada, no podés creer, la verdad. Tenés caballos en el medio de la ciudad y después buena comida y un ambiente espectacular. Bueno, Santiago, ya segundo martes consecutivo prácticamente. Sí, segundo martes. ¿Cómo viste este partido? Áspero, un bravo. Bueno, acá tu compañero casi aterriza en la arena. ¡No! ¡Aterrizó! Llamaron a una ambulancia y justo cayó ahí. Vio que estaba la ambulancia y no se la quería perder. No, pero la verdad, muy divertido, un placer jugar con los chicos, así que, un placer. Vení al lugar este, muy divertido todo, por suerte. ¿Qué diferencia ves de este polo de arena al polo común, digamos, no? Es bastante más movido, aunque no parezca. Al ser la cancha más chica, el espacio es más reducido y tenés que estar medio para todos lados. Y después, nada, es divertidísimo, sobre todo el after polo, venir a comer acá. Es un muy divertido programa. Bueno, Bárbaro, gracias por venir una vez más y los esperamos cuando quieran y si pueden, el martes que viene. Sí, seguro. Por supuesto. Así que, el martes que viene. Hecho. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y de esta manera, queridos amigos, estamos llegando al final del programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, como nosotros. Y ya saben que nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo todo lo que pasa alrededor del mejor polo del mundo, aquí, allá y en todos lados, como siempre les digo, juntos. Ahora sí, no queda más que despedirnos, así que les mando un beso enorme y un abrazo para todos. Chau. 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 Chau.